Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de Buzón, bienvenidos a Wows al Cine. Mi nombre es Rodolfo Reba Palacio y comenzamos. Muchas gracias a todas las personas que amablemente me dejan sus preguntas, que me las mandan al correo, me las mandan al Facebook o me las dejan en los comentarios. De verdad, les agradezco su participación. Y vamos a comenzar este Buzón con Denise, que simplemente me da un comentario con respecto a Netflix, que comenté en algún momento el por qué no habíamos sacado algo con Netflix. Y dije que Netflix había dicho, no gracias, me parece muy pelado. La animación en México pelada no está funcionando. Y tú comentas con muchísimo acierto. Bueno, y Bojack Horseman, ¿qué onda? Así que digas que blanco es, ¿no? También mencionas que, ¿por qué a los mexicanos dicen que no nos gustan las peladeces? Y ahí está el escorpión dorado, Polo Polo, Franco Escamilla. Sí, pero son estandoperos, son comediantes y creo que sabes a lo que vas. Cuando tú ves el escorpión dorado, dices, bueno, ya sé lo que voy a ver, ¿no? Y creo que también hay ciertos medios. El escorpión dorado se presenta en un medio que no es el correcto y hace su programa de televisión para niños y se suelta con todo su repertorio. Pues creo que va a tener problemas. Y creo que es a eso a lo que se refiere en Netflix. Creo que Wow Cartoon vive muy bien en YouTube. YouTube es un canal que te permite una cierta intimidad. Te lo ves en tu celular, en tu computador, en tu iPad, pero tú. Entonces te permite cierta intimidad. Y ahí puedes ver las porquerías que quieras. No, es para ti. Pero ir al cine de la mano de tu pareja y de repente, pas, dos, tres cosas, creo que hay esta sensación de quedo mal, no sé, ¿no? O no voy a llevar a mis hijos a que vean esto, no me voy a gastar en esta experiencia que es tan cara para ir al cine para escuchar estas cosas. No, voy a ver Avengers y después compro la película de Marcianos en piratería. Eso es un poquito, creo, lo que está detrás. En el caso de Netflix, pues ellos tendrán sus estadísticas. Netflix tiene unos algoritmos y te dicen si esto funciona o no funciona. Acaban justo de anunciar el por qué cancelaron tanto Luke Cage como Iron Fist en un buzón, no me acuerdo, eran huevos revueltos. Comentamos el que, habíamos dicho, lo están cancelando quizá por la venta, no la venta, por el canal de streaming de Disney que va a salir. Y por eso ya lo están jalando esos shows para acá. Y sin embargo, Netflix, ante toda esta catarata de críticas, dijo, les voy a enseñar lo que nunca enseño. Y entonces sacó los reportes de audiencia, tanto de Iron Fist como de Luke Cage. Las temporadas dos se cayeron como cuatro veces lo de la anterior. Inclusive la temporada tres de dos, perdóname, de Daredevil, comparada con la temporada dos de estos otros personajes, es enorme. Y entonces dijo, es por esto que las cancelo. Nadie está viendo Iron Fist y nadie está viendo Luke Cage. No tiene nada que ver con el canal de Disney, de streaming. Por favor, maten los rumores. En otras palabras, Netflix tiene sus algoritmos. Ellos no tienen por qué decirte si pega o no pega. Simplemente dicen, esto pega y esto no pega. Yo veo cuántos downloads tiene este tipo de películas, o este tipo de caricaturas en este caso, y en consecuencia sé que no va a pegar. Entonces su respuesta fue, tremendamente divertido, pero no gracias. Nadie la va a bajar de Netflix. Busca otra plataforma, busca YouTube Red, ahí sí va a vivir bien tu serie. Y es lo que estamos haciendo. Pero te agradezco muchísimo el apoyo de verdad. Emiliano Manríquez. ¿Qué cree que hace la trilogía del Señor de los Anillos una saga tan importante? Y segundo, ¿cree que haya una adaptación de El Silmarillion? Bueno, creo que de entrada, el material fuente, el material del cual están sacadas las películas, son estos libros, son extraordinarios. Son de esas novelas ricas en desarrollo de personaje, ricas en trama, ricas en tanta parafernalia alrededor. Sus mundos son muy ricos. Bueno, sabemos que Tolkien era lingüista y en consecuencia desarrolló los lenguajes. Existe el lenguaje de los elfos, el Sindarín, el Kenia, el Silvano. Existe el Kuzdul, que es el idioma de los enanos. Existe el Oestrón, que es supuestamente la lengua común, ya sea español o inglés, el idioma en el que esté traducido, eso se llama Oestrón. Existe la lengua negra, que es la que hablan los orcos. Vaya, este señor se puso a desarrollar todas estas culturas. Los humanos hay N número de culturas y están los hombres del este, los hombres del bosque, están los hombres altos, están por ahí como Aragón, están por ahí los hombres comunes, están, ya se me olvidaron. Yo me sabía todos, 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 y ya se me han ido olvidando. Qué cosa tan espantosa, caray. Pero bueno, hay N. Dunledinos, Dunadans, Roherims, que son los a caballo, que son güeros. En fin, hay N razas. Y todo lo desarrolló Tolkien. Y con ese mismo ahínco, con esa misma atención al detalle, desarrolló la cultura. Y en general, esta idea de el bien contra el mal y que Frodo, este personaje, que nadie da un peso, un hobbit, que nadie da un peso por este tipo, que son los más pacíficos, el más pequeño de todos, es el que logra la hazaña más grande. Además, a lo largo de esta hazaña, de este viaje, él tiene que ir combatiendo sus propios demonios, porque el anillo lo va corrompiendo. Entonces, él tiene que ir combatiendo sus propios demonios. Es una gran historia. Es una gran historia. Y además épica. Y tiene batallas. Y tiene N número de lugares y demás. Tenemos un material fuente, increíble. Además, creo que Peter Jackson hizo un excelente trabajo al desarrollar las películas. Son brutales las películas. Son maravillosas. Con un gran ojo. Con una cámara muy innovadora en su tiempo. Estos vuelos que tenía por arriba y especial los ejércitos y demás. Y con muy poco CGI, porque no había. Entonces había una cantidad de extras para todos lados increíbles. Y era la primera vez que viamos magos, dragones, orcos, elfos, todos. Y con esta seriedad que le dio. Muy bien actuado por todos. Fue fantástico lo que hizo Peter Jackson. Fantástico. Y entonces, Tolkien, que tenía de por sí un fan base mundial extraordinario y que esperábamos con ansia ver esto, pues caray, se combinaron tantos factores que fue excelente. Por eso creo que es tan importante. Ha dicho Peter Jackson que tenía intenciones de adaptar el Silmarillion, contestando a su segunda pregunta, pero también ha dicho que no encuentra un protagónico claro, un momento de Silmarillion. El Señor de los Anillos habla de la tercera edad en esta Tierra Media y el Silmarillion es hacia atrás, en las primeras edades de la Tierra. Y hay N número de historias y N número de personajes y no ha encontrado como qué momento adaptar. Mientras que El Señor de los Anillos, estos tres libros, es muy claro quiénes son los personajes protagónicos y cuál es el trayecto y demás. Entonces él ha dicho que no ha sabido cómo adaptarlo y que ya por eso se fue por el Hobbit y después quería hacer el Silmarillion. No creo que lo haga. Me gustaría. Y a lo mejor no es el cine, el canal, a lo mejor es la televisión precisamente para poder ver los distintos héroes, los distintos momentos, las distintas épocas y los distintos eventos. Los Elfos Negros, Sauron, Morgul, etcétera. Yo, como podrás darte cuenta, soy fanático. Me eché todos los malditos libros cuando era niño y los releí más adelante de adulto y vi las películas animadas y fue el primero en estar en los estrenos de esta saga. Entonces hay mucho. Es como Game of Thrones, que es riquísimo el mundo de Game of Thrones. Entonces, Game of Thrones es como Talking. Creo que pondría primero a Talking y después al señor Martin. Marcus Alfa, me preguntas ¿qué opinas de Vincent Price y de los personajes que interpretaba? A mí me encantaba el señor Vincent Price, el maestro de lo macabro. Me parecía un actor con mucha personalidad. Me parecía que además hablamos en el otro buzón sobre los estilos de actuación. Bueno, su estilo que era un poco caricatura, un poco corky, era un poquito con los bigotes y una cosa ahí como fuera de lo normal, de lo común. Me gustaba. Me encantaba su carisma. Creo que el tipo encontró un nicho, su altura, su voz, todo era como muy especial. Era un tipo exageradón y le quedaba perfecto. El estilo de películas que de repente hizo como de terror, comedia, creo que fue extraordinario. Y bueno, en el número de películas que me encantaron, incluyendo hasta las últimas. Creo que su última película es Edward Manos de Tijera, Edward Scissorhands. Y bueno, la personalidad de este viejito era tremenda. Pero por ejemplo, el hombre invisible regresa. Hay una película que me gusta mucho que se llama La Mosca, no la de Jeff Goldblum, ese es el remake, sino con Vincent Price. No en el papel del cuate que se convierte en mosca, pero me encantó. Esa película me acuerdo que además la vi en televisión y me perturbó tremendamente, pero esa me gustaba muchísimo. El cuervo, bueno, no sé si todos saben, pero la voz que escuchas de Thriller en la canción de Michael Jackson, esa voz de ¡ah! al final y todo lo que va hablando de los ghouls y demás, ese es Vincent Price. Me parece que fue icónico, que fue muy único, que fue muy particular y que entregó una firma, que eso es difícil de hacer, ¿no? Cuando los actores logran tener un estilo tan icónico que se vuelven una firma, entonces puedes ver personajes como, actores como Marlon Brando, De Niro, Pacino, Vincent Price y demás, bueno, ya rebasaron, ya están más allá, ¿no? Manuel Álvarez Palette me dice, ¿qué le parece el director Gaspar Noé y se debe catalogar su obra como tabú si es que existe este término para el séptimo arte? Bueno, este amigo Gaspar Noé nos dio la película Irreversible, por ejemplo, también nos dio Enter the Void y ahora está sacando este año Clímax. A mí en particular no me gusta mucho, explora estos lados oscuros del ser humano, la maldad, la locura, la rebelión, la agresión y son choqueantes sus películas, de repente no les da tampoco mucho sentido hablando de la tesis porque es lo que quiere, quiere hacer, son de estos directores que quieren claramente hacer este choque de imágenes y provocarte una emoción, un significado en ese choque. No soy muy fan de este director, me parece que es argentino Gaspar Noé. Ahora, de ahí a clasificarla como tabú, la definición de tabú te la busqué en el diccionario y dice, tabú, un concepto usado para referirse a todo aquello que según las convenciones sociales, las creencias religiosas o la mera superstición se considera prohibido. ¿Lo prohibido para quién? para ciertas conversiones sociales, para ciertas creencias religiosas y para la mera superstición. Estarás de acuerdo en consecuencia que una persona liberal, una persona que se ha liberado de los yugos religiosos, de los yugos del hombre-mujer, de los roles, etc. Una persona que ha alcanzado cierta libertad interna, pues va a ver la película y va a decir, me gustó, no, y ya, me aburrió o no. Pero ¿tabú? No. Las personas que buscan los tabús son las personas que tienen por lo general una cerrazón en la mente y lo diferente les agrede. Una persona, por ejemplo, muy religiosa le agrede prácticamente todo. Le agreden las personas que, pues no sé, que toman decisiones sobre su cuerpo, que toman parejas del mismo sexo, personas que de repente pues no van a la iglesia, etc. Todo les agrede y por lo general la persona que tiene cerrazón y que arma tabús va a ser intolerante, muy intolerante y la intolerancia solamente te lleva a suprimirte o te convenzo de que pienses como yo o te suprimo, pero no tolero que haya alguien que piense distinto a mí. Entonces los tabús precisamente cuando existe un tabú es cuando bajo estos parámetros religiosos esta película está prohibida, no se puede ver, no puedes pensar diferente. De hecho, me agrede a mí la película y en consecuencia te la prohíbo a ti haciendo una extrapolación de mis valores y demás. Eso me parece que no debería existir, ¿no? Y no me parece en concreto que las películas de Gaspar no deben de ser tabús. No me gustan porque choquean, porque presentan cosas que digo, estas emociones, ¿por qué estoy viendo una violación a Mónica Bellucci de siete minutos? Digo, ya, ya compadre, ya te entendí, se siente horrible y la verdad es que no me gusta verlo. Dani Guerrero, estoy consiguiendo los financiamientos para mi primera película pero he decidido no comenzar con la preproducción hasta no tomar sus cursos. Pienso que serán básicos para el éxito de antemano, muchas gracias. Dani, te agradezco muchísimo. Los cursos van a empezar en enero, estamos ya a punto, estamos ya, ya tenemos la estructura, la página está construyéndose y estamos viendo ahora cómo lo vamos a cobrar, cuál va a ser, no quiero cobrar mucho, quiero que sea algo muy accesible, quiero que tengan varias formas de comprar los cursos. El primer curso que va a ver es cómo escribir tu primer guión, tu primer tratamiento, ¿no? Bajo una estructura de Hollywood, cómo se hace una película de acuerdo a Hollywood y te voy a dar ejercicios y va a haber seguimiento, va a haber la opción también como un segundo posible curso de que yo mismo te dé una asesoría de que tengamos clases en líneas y demás, eso se está armando, pero ese es el primer curso. No voy a empezar con clases de producción o de dirección, vendrán, pero me va a llevar un tiempo, es un proyecto que estoy haciendo solo prácticamente, tengo un par de amistades que me están echando la mano en esto o en aquello y estoy pagando porque me hagan el diseño de esto, porque me hagan las ediciones de estos videos, por ciertas cosas, pero en realidad lo estoy supervisando yo solo, entonces me está llevando más tiempo del que yo pensaba y tener así la carrera completa de cómo hacer una película, te lo digo desde ahora, me va a llevar un par de años por lo menos, entonces si estás esperando el curso de guión, bien, el curso de cómo hacer cine no va a ser conmigo ahorita, entonces no te quisiera detener, pero te agradezco mucho Dani. Josué Do, o Dao, no sé, me dice, maestro, tengo una carpeta de producción ya concluida para una serie de ficción, qué tan difícil es encontrar una productora que realice el proyecto, Netflix, Blim, Amazon Prime, YouTube Originals, cómo se llega a ellos? Híjole maestro, esta es la pregunta del millón de dólares, todo el mundo quiere llegarle a Netflix, Blim, Amazon Prime, etcétera. Ahora acaba de pasar Mipcom Cancún en donde te inscribes, hay ciertos apoyos del gobierno mexicano para que tú vayas, te acercan con estas empresas, te sientas a pichar con cada una de estas empresas y Netflix no fue o no sé, Amazon tampoco quiso ir o no quisieron verte porque además son tantas personas que quieren verlo que es difícil. Creo que la mejor forma es que vayas haciendo tu propio portafolio virtual. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres ser el productor o quieres ser el director? Si quieres ser el productor entonces tienes que producirle a directores. Si quieres ser tú el director entonces tienes que buscar quien te produzca o tú mismo ser productor y director y hacer tu propio portafolio. Empieza con algo que puedas hacer. No quieras, no va a suceder que si no tienes currículum te va a recibir Netflix o te va a recibir Amazon Prime. ¿Quién es? Oh, pues él me dice que tiene una carpeta muy buena. Él y un millón de personas. Necesitas probarte a ti mismo, necesitas demostrar tu talento y para eso yo te diría haz algo de menos recursos, de menos presupuesto y súbelo a YouTube y empieza a mostrar tu talento de esa manera. Algo que permita eventualmente que alguien te abra la puerta. Yo así lo hice con Web Cartoon. Empezamos con las animaciones que literalmente grabamos, mi hermano, yo en una computadora, en un micrófono y mi amigo Fernando, nosotros tres hacíamos las voces, yo escribía y Gabriel, mi hermano, las animaba y Carlos, mi socio, las subía a la página y ¡pum! Fue muy barato, nos llevó tiempo hacerlo, pero fue muy barato, pero tuvieron un impacto tan grande que eventualmente nos llevó a merchandising, que eventualmente nos permitió tener una empresa y vivir de eso y eventualmente me permitió llevarle a un productor que fue Eckhart Van Damme la película. Ahora, ¿cómo llegué a ese productor? Bueno, yo, mi carrera es de director de cine, guionista y director de cine, entonces fui a pedir trabajo y hacía comerciales de televisión y esos comerciales me permitieron conocer gente, productores que eventualmente conocían a alguien más arriba y me dijeron oye, conozco al director de videocine, ¿tienes algún proyecto? Sí lo tengo, se llama Anatomía de un Robo, vamos a picharlo, fuimos a picharle Anatomía de un Robo que era una película como Snatch antes de que Snatch existiera y me dijeron está muy buena, vamos a intentarlo hacer, hacer, la película por X o Y razones no se pudo hacer y el día que me dijeron gracias por venir y que me estaban despidiendo de mi propia película, bueno, que no se iba a hacer el proyecto, habíamos ya logrado Huevo Cartoon y ahí les enseñé una animación, entonces antes de irme les dije si hacemos mejor una película de eso, me dijo Ecker ¿de qué es la película? ¿o de qué sería? y lo único que se me ocurrió fue dos huevos no quieren ser desayunados, quieren convertirse en pollo, entonces es un road movie para salir de la cocina y llegar a una granja, a que los empollen, me dijeron, pues puede ser, si es así de divertida como estos sketches ¿qué haces? adelante, tráeme el guión, entonces fíjate, ahí saqué la cita para tráeme el guión, pero nadie me pagó el guión, yo me fui, me escribí junto con mi hermano, lo escribimos 13 veces, 13 tratamientos, lo presentamos y entonces me recibió, le gustó el guión y dijeron, lo vamos a tallerear porque no está del todo bien, te faltan muchas tablas y lo tallereamos nada más y nada menos con Guillermo Arriaga entre otros, también están otras grandes guionistas, Rosana Curiel, por ahí también estuvo, Marina Stabenhager, estuvo Carolina Rivera, etcétera, entonces, y fuimos tallereando y entonces vas creciendo y ya una vez que teníamos el guión correcto, se me abrió la posibilidad de la producción, pero Videocine dijo, yo te pongo una parte, tienes que salir a buscar y buscando gente, a ver, tú conoces a alguien que le está interesado, y así hasta que conseguí el dinero y fue un éxito la película y eso me abrió las puertas finalmente y ya no me es tan difícil, pero yo no puedo, así, yo no he logrado una cosa con Netflix, no he podido llegar a Amazon, en fin, no es tan fácil, estos chicos te imaginarán que están pero atiborrados de gente que quiere llegarles, pero hay que empezar por donde puedes empezar, no quieras empezar con Amazon Prime porque no te van a recibir, a menos que conozcas a Apple, alguien ahí adentro y digan, fíjate que te da y tengas la suerte que llegue, que tu proyecto diga, oye, qué bien está tu proyecto, qué experiencia tienes, no, ninguna, bueno, pero tu linda cara, está bien padre, entonces vamos a darte millones de dólares para que hagas tú esta película, está muy difícil, muy difícil, muy difícil, entonces yo empezaría así, con algo accesible, con algo que crece, pon las bases y llega eventualmente a donde quieres llegar, no, no lo pierdas ese sueño porque ese va a ser tu motor para caminar, 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 pero no lo pierdas, espero que te haya ayudado y no desanimado, y hasta ahí lo vamos a dejar, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, gracias, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal, soy Rodolfo Rega Palacio y nos vemos la próxima.